Música Esta inquietud surgió hace muchos años cuando empecé a crear eventos para mis amigos, para mis familiares y vi que era muy feliz, que me llenaba muchísimo el hecho de buscar proveedores, de pasar horas y horas delante del ordenador para crear eventos totalmente acordes a su personalidad y que fueran muy bonitos. Y en cuanto a lo de Wedding Planner, es porque el motor de mi vida son las emociones. En cada cosa que ocurre en mi vida siempre intento sacarle lo positivo y necesitaba crear eventos que fueran muy bonitos y que hicieran feliz a dos personas. Pues realmente para ser Wedding Planner no se necesita ningún título ni ningún estudio mínimo, pero sí que es cierto que como docente creo que es necesario formarte y tener una base mínima para poder ofrecer esa calidad y una buena experiencia a aquellos que decidan confiar en ti. Pues el trabajo de Wedding Planner consiste en muchísimas cosas, entre ellas buscar proveedores, buscar presupuestos y sobre todo ajustarnos a lo que los novios nos piden. Pero para mí el objetivo de un Wedding Planner es crear una boda acorde a la personalidad y a los gustos de los novios. Pues en mi día a día, en mi vida, las elecciones las hago tras hacer una gran investigación, buscar mucho por internet y sí que es cierto que busqué muchísimos cursos, miré el temario, miré horas, miré si tenía posibilidad de hacer prácticas y tras unas cuantas semanas de búsqueda conseguí encontrar Master Day y me convenció por completo. Pues lo que destacaría no sería un servicio, la verdad sería una persona, un nombre, María. Mi profesora María la destacaría por completo porque desde el minuto uno te hace una llamada, te da la bienvenida y no te sientes un número, te sientes una persona con unas motivaciones, con unos sueños y sabes que va a estar ahí, que te va a acompañar y que los vas a conseguir. Me han aportado los conocimientos base para poder desempeñar mi labor de una manera eficaz, de una manera que pueda ofrecer un buen servicio a los clientes. Por otro lado, también me han enseñado a crear una empresa desde cero, cosa muy necesaria en nuestro caso porque no teníamos conocimiento ninguno y nos guió muchísimo y nos ha ayudado a poder llevar a cabo este proyecto. Y también conocimiento desde marketing, de cómo llegar a las personas, de cómo movernos por redes sociales. Entonces creo que me han ofrecido todo tipo de conocimientos, todos los que yo necesitaba. Sí, en primer caso quiero felicitar a María porque te hace sentir súper cómoda y también me gustaría nombrar a Gloria Tabascar Mámez Navarro porque ponen todo su conocimiento en cuanto a las bodas, en cuanto al mundo nupcial, porque son personas en activo, gente que te ofrece esa calidad, esa forma de ver su forma de trabajar y creo que es muy enriquecedor. Pues yo lo que voy a resaltar y con lo que me voy a quedar es con la motivación que he tenido desde el minuto uno, la motivación, las ganas, la ilusión. Empecé con muchísimas ganas de hacer esto porque es algo que he querido hacer toda mi vida pero sin duda el pequeño empujón que necesitaba me lo dio Master Day y todos los profesores que están dentro de esta sesión. Pues decidí emprender por dos motivos. Uno, por crear mi propio equipo porque sabía de sobra con quién quería contar y para poder hacer eso tenía que empezar de cero. Y también para romper un poco esa imagen tradicional de wedding planner, ser un poquito más cercana al cliente, ser más natural y poder llevar mi forma de entender todo esto a mi manera. La gran diferencia de Jess Lockley es que nos especializamos en un tipo de bodas. No queremos abarcar todo el sector sino que estamos dirigidas a un tipo de cliente, a un tipo de pareja, que apuesten por bodas rustic chic, porque es la forma que tenemos nosotras de trabajar y donde más cómodas vamos a estar. Por lo tanto, si tenemos más comodidad, podremos dar un mejor servicio, más calidad y creo que tanto nosotras como nuestros clientes podremos llegar a un resultado muy bueno. A Másterdale la conocí cuando mis ganas de wedding planner salieron totalmente de mí, me inundaron y busqué información, busqué diferentes cursos y tras compararlos vi que calidad-precio este era el mejor, vi el temario súper completo y decidí apostar por él. Os recomendaría a vosotros. ¡Suscríbete al canal!